hola cómo están esto es chicas alohan sabes cómo elegir el labial nude correcto para ti hoy te voy a dar unos tips para que ese labial nude te quede genial dentro de esta gama de los nude encontramos infinitas tonalidades que van desde el nude con tonalidades marrones hasta el nude con toques rosados pasando por los ocre terracotas melón etcétera de ahí que se nos haga un mundo saber cuál es el ideal para cada una de nosotras pero hay cuatro formas de descubrir el ideal para ti en la número uno tenemos según tu tono de piel es decir de la misma forma que eliges la base de maquillaje lo harás con el labial según el color de tus venas en la segunda opción es que de la misma forma que eliges el tono de tu robot de ese mismo tono eliges el tono nude de tu labial el número tres es que según sea tu tono natural de los labios así vas a elegir el tono nude que sea similar a él y la cuarta pues es bastante interesante y ha tenido bastante bastante aceptación y esta es que según el color de tu pezón así es como vas a elegir tu color de labial pero si yo sé que aún así puede que suene un poco complicado entonces para no morir en el intento y elegir el tono perfecto para ti te mostramos esta sencilla guía si tu piel es blanca eso sí muy clara se deben preferir los labiales con pigmentos rosados o duraznos los pasteles y brillantes combinan con las mujeres blancas si más bien tienes una piel blanca amarillenta pueden optar por colores con pigmentos marrones amarillos o duraznos que son ideales con un fondo beige si tienes una piel morena debes preferir colores más oscuros con fondo terracota o dorado si tienes piel negra apuesta por tonalidades doradas caramelo marrón o café esos colores te darán un aspecto más natural a tu look espero que esta pequeña y sencilla guía te puedan ayudar con la elección del minuto perfecto para ti si conoces otros tips cuéntanos acá en los comentarios